¿Y qué es lo que pasa por aquí? Que va en el verso ¿Qué es lo que pasa por aquí? ¿Cómo se hace? ¿Dónde llega el verso? ¿Dónde llega el verso? ¿Y tú? ¿Dónde llega el verso? ¿Oí? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! La noche está bella, hay luna, hay estrella La ocasión es buena para disfrutar En esta semana no aguanto las ganas De inventar mi barra y poderla gozar Búscala una chica alegre y jornada Robará la vida, la felicidad Baila, brinda y salta que el tiempo se va Y un fin de semana ¡Es bueno, son familia! Penas, penas, bañas de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas, a volar el viento Quiero ser libre, alegre y feliz Penas, penas, salga de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas, a volar el viento Quiero ser libre, alegre y feliz Quiero ser libre, alegre y feliz ¡Una bulla! ¡Anaíza! ¡Cuídense el héroe! ¡Es del agua vestida! ¡Dos! ¡Te cambio de mis penas! ¡Con una de tus risas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hoy me voy de barra Quiero que se salgan las penas Que a mi alma las he hecho yo Quiero una guitarra Como una muchacha Y empezar de nuevo y ponerme a cantar La, 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 lá, la, la No hablaré de mos, esto es soy para más No regalo flores, otro día será Hay penas en mi alma y si logro que salgan, cantaré a la vida Otro sonar será, y él acaba conmigo Penas, penas, salgan de mi pecho, de alegría me quiero vestir Penas, penas, amor al viento, quiero ser libre de mi Penas, penas, salgan de mi pecho, de alegría me quiero vestir Penas, penas, amor al viento, quiero ser libre, alegre y feliz ¡Quiero ser libre, alegre y bailar hasta que amanezca! Penas, penas, salgan de mi pecho, de alegría me quiero vestir Penas, penas, salgan de mi pecho, de alegría me quiero vestir Quiero ser libre, alegre y feliz Quiero ser libre, alegre y feliz ¡Una bulla!